Es muy maravilloso ver lo que puedes hacer cuando hay una voluntad política y para cometer a hacer un cambio. Mis mejores saludos y les deseo todo el suerte con el buen trabajo que haces aquí en Bogotá. Es una gran inspiración para el resto de nosotros en el mundo. Gracias. Gracias.